Una vergüenza, me da una vergüenza ajena por la dictadura, por los andinistas, pero también me da una gran satisfacción, porque solo así pudieron callar por el momento y a través de ese medio, solo así pudieron, por la fuerza bruta, por la fuerza militar, ellos se les cayó la cara, se les cayó la careta y la máscara. Esos son, eso es lo que ellos saben hacer, pero nosotros podemos y hemos logrado ganar con la censura a través de medios alternativos. Tantos años de engaño, ¿qué te deja? Tantos años de engaño, de creer. Una convicción para cambiar y que esto no se vuelva a repetir y sacarlo de una vez por todas del poder. Este gobierno tiene que salir del poder porque con este gobierno, con los andinistas en el poder, Nicaragua no tiene futuro. Una breve declaración de Miguel Mora, luego de la conferencia que estaba dando Pen Capítulo a Nicaragua, otorgarle el premio Coraje a Periodismo a Lucía Pineda Ubao.